Domina la pelota el conjunto holandés, siempre con la bola, ahí levantan el centro, llegó Holanda, golpe de cabeza, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Holanda, Gapko, gol de Holanda, Gapko, cuando el partido se moría, a falta de 6 minutos, el número 8, Gapko, se metió con todo a buscar ese envío, llegó la potente entrada de Gapko, el número 8, decreta el primer tanto del partido, por Holanda, 1, Senegal 0, cuando el partido se moría, el que buscó poco, el que no quería casi nada, encuentra la apertura en el marcador, pasó a ganar Holanda, Gapko con el número 8, Holanda 1, Senegal 0. Señores, primera llegada a fondo del conjunto holandés, un centro puesto a la perfección para el número 8, Gapko, salió mal, Edwin Mendy, calculó mal el golpe de puños, y el 8 conectó de cabeza para poner la apertura del tanteador. Cuando todos pensamos que el partido se iba con empate, Gapko por una cabeza, dice que Holanda gana 1 a 0. Exactamente, tal cual. Otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. 98 minutos, ya nos metimos en el tiempo cumplido, el árbitro va a dar por terminado este partido en cualquier momento, va a ganar Holanda un tanto contra 0, va a quedar en lo alto del grupo, va conjuntamente con Ecuador, pelota que viene al fondo, domina los holandeses por de Paya, va bajo el guardameta, llegó, tiró, gol, gol, gol de Holanda, gol de Holanda, Klausen, el remate que vino contra las porterías de Eduardo Mendy, Mendy que dio rebote corto, y el rubio, Klausen regresado en segundo tiempo, le metió el zurdazo a Holanda, lo define el partido sobre el final, primero por intermedio de Jacob, ahora por intermedio de Klausen, lo pasa a ganar Gapko primero, Klausen después, en el minuto final, en el ocho del tiempo agregado, Klausen mete el segundo para Holanda, 2, Senegal 0, a Holanda conjuntamente con Ecuador, lideran con los mismos puntos y los mismos goles, la tabla del grupo A. Señores, se intenció el partido Holanda, que no había jugado bien, pero qué importa cuando uno juega o no juega bien, una jugada primero individual de Memphis Depay, que remató, obligó a una buena intervención de Mendy, pero dio rebote, y apareció el futbolista holandés para impulsar la pelota al fondo del arco, para poner el 2 a 0 y sentenciar este partido, que había sido muy cerrado, apareció Klausen para sentenciarlo con un 2 a 0, asegurar la primera victoria en el Mundial, tres puntos de oro y compartir la punta con Ecuador. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!